Alegando tener la luz verde del semáforo en su favor, dos conductores protagonizaron el accidente vial que movilizó a las autoridades en el periférico LEA, aunque para su fortuna no se registraron personas lesionadas. Los hechos ocurrieron minutos antes de las 11 horas en el cruce con la fragua, donde los involucrados se dieron con todo por suponer que tenían la vía de preferencia y no manejar con precaución. Según los primeros reportes oficiales, uno de los implicados transitaba en un Chevrolet Sonic por la segunda vía en mención, pero al llegar al periférico siguió sin detenerse, chocando de lleno contra un automóvil de alquiler que avanzaba con dirección al oriente. Tras el percance, elementos de tránsito municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido, dialogando con los involucrados para conocer su versión y delenda responsabilidades de manera formal. Para Telesaltillo Informa, Rosendo Zavala.